...al embajador Mariano Causino, es una persona que ha estudiado en profundidad este tema y nada mejor que él para que nos señale este conflicto que comienza hace ya 7 décadas entre Israel y Palestina, subo un nuevo capítulo a la larga historia el sábado 7 tras el ataque terrorista además en territorio israelí. Hola Mariano, te habla Jorge Enríquez, te habla Luciano Nieto, queríamos conocer tu opinión, tu visión sobre esto que está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás vos y tu audiencia? Muchas gracias por llamarme y bueno efectivamente comparto tus palabras sobre la atrocidad de lo que ha ocurrido, la necesidad de solidarizarnos con el pueblo de Israel, el apoyo a este país en su legítimo derecho a defender a su territorio y su población y condenar al terrorismo y a aquellos que impulsan el terrorismo, ¿verdad? Por ejemplo, estados como Irán, que son quienes se ocultan detrás de organizaciones como Hamas a veces uno en esto ve que hay algunas posiciones que son tibias, que son ambiguas y que evidentemente no son intenciones, no son simples intenciones o formas equívocas de ver el conflicto, sino que justamente hay en esto una intencionalidad, ya sea por complicidad, que muchos miran para otro lado. Nos pasa a nosotros en la Argentina con un doble estándar que pretende disimular o justificar lo sucedido. La retaque artero contra una población civil fue cruel y cobarde. En consecuencia me parece que no hay que tener medias tintas. ¿Cómo ves que puede seguir la escalada de este conflicto? La represalia que obviamente defendiendo su territorio va a ser Israel porque tiene todo el derecho y así lo señala el derecho internacional, el legítimo derecho de defensa de los países cuando son agredidos. Entonces quiero saber cómo ilumbras vos el futuro. Bueno, mira, es difícil saber la progresividad de esto, pero lo que hay que tener en cuenta es que en realidad en Medio Oriente no hay tal cosa como un solo conflicto, sino una serie de superpuestas de conflictos entre distintos países, entre distintas religiones, entre distintas realidades. Y en esa significación probablemente el conflicto más importante es el que enfrenta a sunitas y shiitas ancestralmente y que en el mundo de hoy, en el mundo de nuestro día, se expresa por la búsqueda de una hegemonía regional en términos de rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, que representan en el mundo de hoy a los países sunitas y a los países shiitas dentro de esa división del Islam. Y en ese sentido hay que tener presente que Israel ha venido desarrollando relaciones de paz con muchos países árabes sunitas moderados, básicamente con Egipto a partir de los acuerdos de Kim David en 1978, luego con Jordania en 1994 y durante el gobierno de Donald Trump, los acuerdos de Abraham que permitieron la paz con Badén, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos. Y que hay una negociación con el reino de Arabia Saudita para normalizar su relación diplomática con el Estado de Israel, lo cual es un menoscabo de enorme importancia para las ambiciones de Irán, que es un país, como vos bien sabés, que desde hace 44 años está gobernado por una teocracia absolutista que sustituyó a la monarquía pro-occidental del Shah y que promueve una agenda anti-occidental, anti-israelí, niega el holocausto, promueva destruir Israel, busca un arma nuclear y promueve el uso del terrorismo tal como hemos sido víctimas nosotros en la Argentina misma. La situación de Cisjordania en todo esto, ¿cómo la ves vos? Bueno, en Cisjordania gobierna la Autoridad Nacional Palestina, es decir, el partido Al-Patah, fundado en su momento por Yasser Arafat y luego continuado en su liderazgo por Abu Mas, que por supuesto tiene un liderazgo muy cuestionado porque es un liderazgo que se ha venido extendiendo al tiempo de manera no regular, podríamos decir, y que a su vez es acusado de un mal desempeño en sus políticas domésticas, en muchos casos de corrupción, etc. Pero aún así ejercen un control de la situación en Cisjordania con algún grado de coordinación con el Estado de Israel, reconociendo a Israel y a su vez Israel lo reconoce, siempre está la cuestión irrestante de los asentamientos que por supuesto son cuestionados por la comunidad internacional, como una acción de Israel que es objeto de un cuestionamiento en alguna medida razonable, pero dentro de estas limitaciones hay una convivencia relativamente, no sé si armónica es la palabra, pero relativamente aceptable. Ahora, en Gaza gobierna la Autoridad Nacional Palestina, en Gaza gobierna en los hechos jamás, que es tanto una organización terrorista como una organización prácticamente estatal que ejerce el control allí, y junto a una estación de la yihad islámica que atacan permanentemente a Israel y a Egipto. Claro, porque el gobierno es un gobierno de facto, el de Gaza, desde el año 2006 tengo entendido. Claro, exactamente, porque en el año 2005 el Estado de Israel se retiró de Gaza en tiempos del primer ministro Ariel Sharon, y la Autoridad Nacional Palestina tomó el control a partir de ese retiro de Israel, pero al poco tiempo, al año y medio aproximadamente, hubo una disputa de poder interna entre el partido fatal de la Autoridad Nacional Palestina y Jamás, que terminó resolviéndose en el sentido de favorecer la oposición de Jamás. Desgraciadamente, porque esta situación contribuyó a una situación aún peor de la que había, que ha desembocado en esta situación tan grave, porque se han venido desarrollando ataques permanentemente desde Gaza hacia la población cercana a la frontera con Israel, pero nunca con la envergadura que tuvo lugar el día sábado 7 de octubre. ¿Considerás que hubo alguna falencia? Bueno, desde luego hubo una falencia, pero considerás que este relajamiento que hubo en cuanto al famoso escudo, los escudos defensivos, y o sea, era como esto que imprevistamente lo cuentan amigos míos que están en esa zona, y si jamás pensamos que esto podía llegar a ocurrir, y de la manera que ocurrió con un ataque terrestre, ¿no? ¿Ha habido un debilitamiento, una relajación en todo lo que era el control en materia de seguridad de las fronteras por parte de Israel? ¿Y esto tiene algo que ver con el gobierno derechista de Tanyú? Bueno, evidentemente hubo falla o de inteligencia o de seguridad, o de ambas cosas. Por otro lado, por supuesto yo no tengo la información como para saber qué es lo que ocurrió, y si tuviera tampoco la podría decir, pero evidentemente hubo una falla en ese sentido, y una respuesta del sistema antimisiles, que no es que haya fallado, lo que ocurre es que el sistema antimisiles es muy eficaz, pero no es 100% eficaz, tiene por supuesto siempre alguna posibilidad de no proteger integralmente esa situación, y a su vez hay que recordar que cuando los misiles son interceptados, los misiles se destruyen en el aire, pero caen esquirlas sobre el territorio, que pueden caer sobre el espacio aéreo de la propia Franja de Gaza, o ya en el espacio aéreo del territorio israelí, y esa caída de esquirlas es la que obliga a la población a correr a los refugios rápidamente, porque por más que el misil sea destruido en el curso de su trayectoria, si a usted le cae una esquirlas, aunque tenga el tamaño de un teléfono celular, un pedazo de hierro de ese tamaño, lo puede matar. Esa es la razón por la cual tienen que cubrirse en una rapidez muy breve, tienen que correr a los refugios en un término de 15 o 20 segundos, en las poblaciones que están muy contiguas a la Franja de Gaza. Bueno, finalmente, permíteme que te haga la última pregunta, ¿vos pensás que esto puede llegar a tener una escalada a nivel global? Bueno, esperemos que no, pero nada se puede descartar cuando usted está tratando con países que promueven el uso del terrorismo, y que han dado prueba de ello, tal como la República Islámica de Irán. Por eso es tan grave que en países como el nuestro haya actores políticos que por un lado se rechazan condenar al terrorismo, y otros que por un lado han llegado a firmar un tratado, un acuerdo, mejor dicho, con Irán en su momento, el kirchnerismo, y otros que están en el gobierno ahora, que si bien han condenado al terrorismo, la realidad es que mantienen una política exterior de extrema cercanía con gobiernos de la región que tienen relaciones cercanas con Irán. Por ejemplo, Bolivia, que ha firmado recientemente un acuerdo en materia de seguridad con Irán, o países como Cuba, Venezuela, o Nicaragua, que tienen una cercanía permanente con esa realidad. Hay que decirlo con todas las letras, la TBS en estos casos no va, porque está en juego también el sistema democrático, el sistema occidental, que todos queremos seguir disfrutando, y que realmente estas situaciones como la de Ucrania, y como pensando que también puede estar atrás de estos conflictos Rusia, China, Irán, los países que hemos mencionado, es preocupante y esto no es para que la Argentina lo esté dejando de costado. Vimos en los últimos debates que prácticamente este tema no cruzó para nada una situación tan grave, lo hablábamos la semana pasada con Miguel Ángel Toma, que puso una alerta roja sobre todo lo que vos has contado en la zona de la frontera con Bolivia, y su relación con la República Teocrática de Irán, y eso parecería que no está en la agenda, una cosa tan esencial, ¿no? Así es. Lamentablemente, en los dos debates presidenciales que tuvieron lugar hace pocas semanas, el tema de la política exterior y la defensa no fue tratado. Creo que no es culpa de los candidatos, en este caso, sino de quienes organizaron los debates, no haber puesto los dos temas más importantes que debe tratar un jefe de Estado, que son precisamente la política exterior y la defensa, ¿no? El resto es cuestión de administración, pero un presidente de la República, si hay dos tareas que son indelegables y que competen a un jefe de Estado, son la política exterior y la defensa. Es así, lamentable. Pero nos seguimos mirando el omligo. Muchísimas gracias, Mariano. No, gracias a ustedes. Un abrazo hasta siempre y los felicito por la lucha por la acidez. Bueno, muchísimas gracias, Mariano.